Tras la propuesta del PAR de reorganizar la administración territorial dando más poder a las comarcas, Chunta hoy también ha reiterado que esas entidades deben sustituir a las diputaciones. Un debate que centrará este fin de semana en unas jornadas en las que participarán partidos nacionalistas. Para Cha, algunas formaciones políticas están obsesionadas con la pervivencia de las diputaciones. El que haya partidos que se estén agarrando como se están agarrando a las diputaciones provinciales, mucho nos tememos que es porque en el caso de que desaparecieran como tal, estos partidos perderían la posibilidad de influir en la distribución de las subvenciones.